Mi amor, tengo mucho miedo, voy a entrar por esa puerta y no sé si voy a salir y si salgo no sé cómo voy a salir. Ya Carlos, no quiero escucharte hablar así, vas a salir caminando de esa puerta y es lo único que tienes que pensar. Me encanta tu optimismo, es directamente proporcional a tu vida. Solo quiero que te acuerdes que cualquier cosa que pase, que te amo. Yo también te amo, mucho, ¿sí? Además necesitamos que te recuperes, hay muchos problemas y tenemos que apoyar a los demás. ¿Sí? Fuerte, aquí te voy a estar esperando. Te amo. Yo te amo. No, no, no sé. Adiós. Tengo que irme rápido al hospital. Necesito estar ahí cuando mi hijo Carlos salga de la operación. Claro que sí, doña Victoria. Si necesita algo, por favor, dígame. Gracias. Con permiso. Propio. Señorita, señorita, ¿qué está pasando? Tiene mucho tiempo adentro y no me dice nada. Señora, ahorita no le podemos dar ninguna información. Cuando sepamos algo le avisaremos. Elena. ¿Cómo, doña Victoria? ¿Cómo va la operación? Siéntese. Sí, claro. ¿Qué pasa, linda? ¿Qué está pasando? Pues no sé, salió una enfermera, pero no me dijo nada y se están tardando mucho, pero francamente yo le vi cara como de angustia. No puede ser. No puede ser. Tiene que estar bien, mi hijo. No puede ser que todas las desgracias vengan juntas otra vez. Yo quiero ir.